Música Continuamos en las cuatro esquinas y en el instante justo en que iniciamos la entrevista central de esta noche nos complace presentarles al director del conjunto arqueológico Dolmenes de Antequera que además es presidente de la Real Academia de Nobles Artes y las Ciencias de nuestra localidad Bartolomé Ruiz, muy buenas noches y bienvenido Buenas noches Sin duda lo Dolmenes vuelve a ser noticia, nosotros creemos que lleva milenios siendo noticia y de ello vamos a hablar hoy pero sin duda en este mes de enero más aún porque la Junta de Andalucía ha presentado al Ministerio el expediente definitivo de los dolmenes de esta candidatura para que pueda ser seleccionado esperemos que esta vez sí patrimonio o conservado como patrimonio mundial de la humanidad Efectivamente el día 30, el 30 de enero finalizaba el plazo para la presentación de candidatura por parte de los estados que componen, que conforman la ONU, la UNESCO y en nuestro caso el gobierno de España lo ha presentado ante el Centro de Patrimonio Mundial en París Bueno, lo primero es adelantar a todas las personas que nos ven que si deciden quedarse con nosotros vamos a tener la ocasión de ver un vídeo que no es más que una parte de un expediente muy complejo que está dentro de esa caja precisamente que estamos viendo ahí Cuéntanos lo usted mismo, don Bartolomé Efectivamente, el expediente lo contiene esa caja que ven en pantalla y lo forman cinco volúmenes dos de ellos, los dos primeros, porque el expediente está formulado en inglés que es el idioma, uno de los idiomas oficiales de UNESCO Los dos primeros volúmenes van en inglés y el primero es el del formulario, donde se plantea realmente la candidatura y el volumen segundo es el de los anexos anexos que vienen a fundamentar los planteamientos que se hacen en el tomo primero Los otros dos volúmenes son en versión española y el tercero, el que tienes en la mano, es el volumen del soporte digital Ahí van igualmente los volúmenes de texto en inglés, en español y van una serie de documentos claves para la formulación del expediente Por ejemplo, va un libro, un libro digitalizado del profesor, el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, un libro de Michael Hawking sobre dólmenes y templos prehistóricos y sus orientaciones que nos ha servido para fundamentar uno de los criterios para la incorporación del sitio de los dolmenes de Antequera a la lista del patrimonio mundial Además, presentamos el vídeo ya conocido por los antequeranos el vídeo de Menga, proceso de construcción Un vídeo elaborado en nuestra comarca, en las llamadas tierras de Antequera por Alberto Luque, que es un informático que tiene su estudio en la ciudad de Archidona y producido por una empresa antequerana como es Cambayera Record Este vídeo que se exhibe en la mayor parte de las universidades españolas para explicar el proceso de construcción de un dolmen y que se puede contemplar en la visita, en nuestro centro de visitantes en el conjunto arqueológico de los dolmenes de Antequera Además, presentamos un vídeo en exclusiva lo vamos a estrenar en estreno mundial esta noche que es el vídeo promocional de la candidatura Es un vídeo de 10 minutos sin locución, solamente con textos muy breves y con música producido por un equipo de Málaga por una empresa que se llama Malaca Y finalmente presentamos un tour virtual elaborado por el fotógrafo que más y mejor ha trabajado con nosotros todos los elementos del sitio me refiero a Javier Pérez González que es un fotógrafo joven, malagueño de la ciudad de Nerja que es el autor de la mayor parte de las fotografías que nos han servido tanto para las publicaciones como para los carteles del conjunto arqueológico En Petit Comité ya solamente técnicos de la UNESCO a corto plazo y miembros de la Real Academia han conocido parte de este expediente que como decimos hoy vamos, bueno, pues casi por decirlo así hacer una presentación a nivel mundial porque nadie antes ha visto este vídeo que todavía no está colgado en internet y por lo tanto empezamos a la gente que nos vea que se quede a ver la entrevista porque merece la pena que vean este vídeo y las imágenes tan espectaculares que en la preproducción de esta entrevista hemos tenido la oportunidad del equipo de producción de Las Cuatro Esquinas de contemplar pero decíamos que en el Petit Comité la prepresentación, el preestreno que se hizo como no puede ser de otra forma la Real Academia que usted preside quiso poner un énfasis especial en el equipo y en el proceso de elaboración y el tiempo que ha transcurrido porque se dice muy pronto pero ha sido casi una década de trabajo y un montón de personales que se han visto implicadas en el mismo efectivamente el día 30 de enero justo en el día en el que finalizaba el plazo de presentación del expediente en la sede de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera tuve el honor de presentar el expediente a la ciudad y allí hicimos un estreno un estreno del vídeo que vamos a ver más adelante a mí me gustaría efectivamente resaltar la labor de equipo que es la que ha contribuido a la elaboración de este expediente primero decir que se ha elaborado durante un periodo largo un periodo que va desde el año 2004 hasta el año 2014 ha sido fundamental el papel que ha jugado el personal que trabaja conmigo en el conjunto arqueológico en primer lugar la labor de coordinación por parte de Victoria Pérez Nebreda de coordinación de todo el equipo y de toda la logística del conjunto arqueológico igualmente Miguel Checa Miguel Checa y Carmen Carmen la ayudante de Patrimonio Histórico de resaltar el equipo de asesoría científica encabezado por el catedrático como decía antes el catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cambridge Michael Hawking Michael hizo una investigación durante los años 80 y 90 orientando todos los megalitos de Europa y de África y Michael concluyó que el 90 y tantos por ciento de los sepulcros megalíticos se orientaban a la salida del sol en el equinoccio o en el solsticio sin embargo detectó que de los tres monumentos antequeranos Menga Viera y Romeral dos de ellos Menga y el Romeral no tenían esa orientación canónica esa orientación hacia la salida del sol y que tenían orientaciones atípicas en el caso de Menga él lo justificó por la orientación específica hacia un elemento del paisaje un elemento clave como eran las pinturas rupestres situadas en la cara norte de la llamada Peña de los enamorados y en el caso del Romeral la orientación anómala atípica hacia el sur de la península ibérica el sur que exactamente se dirige hacia el camorro de las siete mesas de la sierra de el Torcal de Antequera esta investigación esta trayectoria de Michael nos ha servido para fundamentar uno de los criterios para la incorporación del sitio de Antequera a la lista el resto de los asesores que nos han permitido argumentar otro criterio que es el de la monumentalidad el de la excepcionalidad de Menga y de el Romeral han sido Margarita Sánchez Romero de profesora titular de prehistoria de la Universidad de Granada antequerana que fue la que incorporó al sitio de los dolmenes antequera cuando ocupó el puesto de directora general de bienes culturales incorporó al sitio digo a la lista indicativa en esa lista que es la lista de espera de España estuvo estuvo el sitio aproximadamente año y medio dos años en fase de espera hasta la elevación en la reunión de Plasencia a la como candidatura única española hacia la lista representativa el resto de los investigadores son Gonzalo Aranda de la de la Universidad de Granada Leonardo García San Juan de la Universidad de Sevilla Dimas Martín Socas que es catedrático de prehistoria de la Universidad de la Laguna y María Dolores Camalich Macieu que son los excavadores los excavadores desde los años 70 de la Cueva del Toro en el Torcal de Antequera Bueno precisamente todo este equipo de personas ha centrado su esfuerzo en argumentar algo que usted ya ha anunciado mientras nos estaba dando los nombres los créditos de ese equipo de producción que durante 10 años ha estado haciendo algo que parece bueno pues teniendo en cuenta el esfuerzo tan grande que ha tenido pequeño porque no deja de ser esos volúmenes que estarían o que se encuentran dentro de una caja similar a esa que terminará en la sede central de la Unesco donde de aquí a junio de 2016 buscará que se tome al fin la decisión de incluirlo dentro de esa lista de sitios protegidos esos argumentos usted ya lo ha mencionado por un lado la monumentalidad y por el otro lo raro que es que a pesar de que hay muchísimos como decía este profesor este catedrático Michael Hoskin Michael Hoskin concretamente solamente hay pues muy pocos a nivel mundial entre ellos dos antequeranos que se dice pronto que no miran concretamente hacia el equinoccio o el solsticio propiamente dicho y para argumentar todo eso es bueno pues necesario todo esto muchísimos planos y precisamente vemos en primer plano que no se queda muy bien recogido en una de las tapas de la caja un plano donde aparecen cinco monumentos porque todo el tiempo ustedes lo hacen pivotar todo en torno a cinco espacios ¿qué papel juegan los dólmenes? ¿qué papel juegan y también por qué lo incluyen y lo detallan de esa forma en el vídeo que vamos a ver también el torcal y la peña? Efectivamente ese es el plano del sitio el plano que se va a proteger mediante la incorporación a la lista en ese plano en el centro están los tres monumentos de carácter cultural los monumentos de Viera Menga y el Romeral y los dos monumentos de carácter natural la peña y el torcal y todo ello englobado en lo que en terminología de UNESCO se denomina la zona de amortiguamiento de tal manera que los tres monumentos culturales estarían gestionados y tutelados por la administración cultural de la Junta de Andalucía en este caso a través del conjunto arqueológico de Olmenes Antequera dependiente de la consejería de educación cultura y deporte los dos monumentos naturales el torcal y la peña que estarían tutelados por la consejería de medio ambiente de la Junta Andalucía y la llamada zona de amortiguamiento la mayor que estaría tutelada y dirigida por el excelentísimo ayuntamiento de la ciudad de Antequera a través de su plan general de ordenación urbana bueno no es tarea fácil porque estamos hablando de que lo que ustedes pretenden que es que se escoja nuestro sitio de Antequera va a suponer hitos es decir ¿cuántos sitios semejantes hay dentro de esa lista de la UNESCO en el continente europeo en España en Andalucía en Málaga? por ejemplo España desde el año 82 que es cuando se incorporó a la convención del patrimonio mundial España ha declarado ha logrado incorporar a la lista del patrimonio mundial 43 sitios de los 43 sitios no hay ni un solo bien megalítico si hay lugares prehistóricos pero no no megalíticos de Andalucía todas las provincias andaluzas excepto Cádiz y Málaga todas tienen algún bien declarado el caso de la Alhambra y el Albaicín en Granada o la ciudad de Córdoba con su mezquita o la ciudad de Sevilla con el Alcázar la Giralda o el Archivo de Indias o Doñana en Huelva o las pinturas rupestres del Arco Mediterráneo o Úbeda y Baeza Málaga y Sevilla no tienen ningún bien declarado en este caso sería el primer bien de la provincia de Málaga el sitio de los dolmenes de Antequera sería el primer bien megalítico de Andalucía y de la península ibérica y sería también el primer bien megalítico de la Europa continental porque de los bienes declarados de los bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial que son cuatro que son cuatro los cuatro son insulares estamos hablando del conjunto arqueológico de Newgrange en Irlanda o los conjuntos arqueológicos de Stonehenge y Avery en Inglaterra y las arcadas en Escocia estos dos conjuntos en el Reino Unido y finalmente los templos neolíticos de Malta hay efectivamente hay un bien inscrito en la lista de espera en la lista indicativa desde el año 89 que no avanza que no avanza porque no hay acuerdo político entre los municipios y los departamentos para elevar la propuesta a la Unesco que es el sitio de Carnac en Francia permanece en la lista de espera desde el 89 teniendo teniendo por supuesto una importancia capital en el ámbito del megalitismo europeo y mundial por tanto nosotros si logramos la incorporación del sitio de los Dormen de Antequera a la lista representativa del patrimonio mundial en el año 16 nos convertiríamos en el primer bien megalítico de la Europa continental bueno pues ya lo tenemos contextualizado y ahora vamos a intentar pues fijar un poco los sitios cronológicos del proceso porque se dice pronto para empezar tenemos antecedentes ha habido dos instructores de expediente previos a usted que lo han intentado ya que se dice pronto es un reto que yo creo que nos tiene a todos un poco en vilo dicen que la tercera va a la vencida a ver si lo conseguimos y es cierto ahora mismo nos encontramos con el proceso iniciado por tercera vez y volvemos a estar o no sé si estuvimos en el pasado en la lista indicativa contextualice nos incorporamos a la lista indicativa de la mano de Margarita Sánchez la directora general de Ibenes Culturales antequerana en el año 11 2011 en esa lista de indicativa estuvimos en fase de espera aproximadamente dos años en 2014 nos incorporamos en la celebración del Consejo del Patrimonio Histórico Español celebrado en la ciudad de Plasencia nos incorporamos como candidatura única fue por aclamación de las de las 17 comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla nos declararon candidatura única española para el año 15 y efectivamente desde esa aprobación en Plasencia hasta el 30 de enero nos hemos dedicado a ultimar a retocar ese expediente que ya está en París en el centro del Patrimonio Mundial a partir de este momento la UNESCO tiene que nombrar al estudioso al investigador al consultor que va a trabajar que va a estudiar el documento presentado por nosotros durante todo el año 15 y el primer semestre del año 16 aproximadamente en otoño de este año girará visita al sitio a la ciudad de Antequera y al sitio de los dolmenes de Antequera y finalmente elaborará el informe que permitirá que en la convención del Patrimonio Mundial a celebrar en junio del año 2016 se tome la decisión definitiva ojalá de incorporarnos a esa lista representativa bueno pues se van a hacer pues con una información de primera mano gracias a esto que aparece dentro de la caja que estamos hablando de 140 fotos 600 ilustraciones 334 páginas un volumen 266 páginas dos que tenemos por aquí los datos muy bien sacados de todo lo que hay dentro de esa caja pero lo más importante porque nosotros además lo sostenemos y creemos fervientemente en ello una imagen vale más que mil palabras con lo cual la parte digital al margen de cómo se construyen los dolmenes que es un vídeo que hemos visto muchas veces había que argumentarlo todo con un vídeo ¿qué incluye el vídeo que vamos a ver Bartolomé? porque yo creo que aquí el presentador tiene que ser usted en vez de yo es un vídeo de 10 minutos en donde sintéticamente se presentan las claves del sitio de los dolmenes de Antequera tiene una bueno la música la música utiliza la de que es de titularidad del conjunto arqueológico utiliza parte en la introducción la del el vídeo de menga proceso de construcción y el resto es una música seleccionada por la propia productora tiene una primera parte de presentación de los cinco monumentos los tres culturales y los dos naturales y después va desgranando las claves de cada uno de ellos primero menga con las características arquitectónicas con la aparición del pozo en 2005 y con ese eje con esa orientación hacia las pinturas rupestre que aparecen en la cara norte de la peña de los enamorados le dedica también un tiempo a la peña de los enamorados al dolmen de Viera y su relación con la salida del sol en el equinoccio de de otoño y finalmente al romeral al tolo del romeral con la entrada del sol en el propio solticio de invierno y su orientación hacia la sierra de el torcal hacia el lugar de los ancestros de los ancestros neolíticos de los ancestros prehistóricos de la cueva del toro en el torcal bueno pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es decir a los compañeros de producción que le den al play y nos permitan ver en estreno mundial aquí hoy en las cuatro esquinas el vídeo con el cual vamos a conseguir lo seguro que es en esta ocasión ser incluidos en esa lista representativa de los sitios protegidos por la UNESCO y nos permitan ver de los ancestros y nos permitan ver 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 ...de nuestra comarca, de las llamadas Tierra del Antequera... ...vivían en la Cueva del Toro... ...y estos neolíticos son los que al bajar a la vega... ...hicieron un marcaje sobre un elemento... ...que ya era hito referencial en la prehistoria... ...la propia Peña, y en esa cara norte... ...en lo que llaman la barbilla, la barbilla de la Peña... ...ahí hicieron una serie de pinturas esquemáticas... ...por supuesto anteriores al establecimiento... ...de los poblados y de la necrópolis de Menga y de Viera... ...efectivamente, el eje de Menga se orienta... ...precisamente hacia ese panel de pinturas rupestres. Bueno, la zona como sitio de enterramiento... ...y lo espectacular que es la Peña de los enamorados... ...es algo en lo que venimos coincidiendo desde hace miles de años... ...por un lado, ahí se decidió crear una especie de cementerio... ...no sabemos, yo no sé si ustedes que son los científicos... ...tienen más datos de este tema... ...para gente aristócrata de esas tribus primitivas... ...y en la actualidad, pues sigue siendo un cementerio... ...que está muy cerca, que es el nuestro, el municipal. Efectivamente, eso lo presentamos como otro valor, como otro criterio... ...de incorporar nuestro sitio a la lista representativa... ...y es ese uso funerario del sitio desde el neolítico final... ...con la construcción de esos dos sepulcros... ...como es el de Menga y el de Viera... ...y con el reuso en todas las siguientes fases... ...de la edad del bronce, de la edad del hierro... ...o del medievo, de época romana o desde el medievo... ...incluso con la ubicación en el final del siglo XVIII... ...principio del XIX del cementerio de la ciudad de Antequera... ...justo al pie del túmulo de Menga. O sea, el valor del uso funerario del sitio... ...del sitio de Menga y de Viera. Y el valor paisajístico de la Peña... ...que sin ir más lejos, no hace demasiado tiempo... ...se ha celebrado el FITUR y se ha presentado... ...una ruta conjunta entre el Chileno y Antequera... ...senderístico-paisajística que se desarrolla por la Peña. De nuevo, seis mil años después, volvemos a coincidir... ...los humanos de entonces con los de ahora... ...en que es todo un espectáculo, aunque sea andar por ella. Me parece una iniciativa fantástica... ...de los ayuntamientos de Archidona y de Antequera... ...para promocionar uno de los bienes... ...en este caso un bien natural... ...como es el de la Peña de los enamorados. Igualmente, creo que es muy importante... ...el fomentar durante todo el año XV y XVI... ...el fomentar las adhesiones, el apoyo de la ciudadanía... ...y de las instituciones a la candidatura. En este caso, es elogiable... ...la acción tomada por el Pleno de la ciudad de Antequera... ...para constituir una comisión de apoyo a los dólmenes. Comisión esta que ya se ha constituido... ...y que ya ha tomado una serie de acuerdos... ...a favor del sitio de los dólmenes de Antequera. Y próximamente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...va a decretar la creación del llamado Consejo de Coordinación... ...del sitio de los dólmenes de Antequera. Es un órgano colegiado en el que tomarán asiento... ...todas las corporaciones e instituciones... ...que tienen que ver con la tutela de estos bienes... ...o sea, estamos hablando del Gobierno de España... ...de la Junta de Andalucía... ...de la Diputación de Málaga... ...del Ayuntamiento de la Ciudad... ...de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera... ...así como de los particulares... ...de los propietarios de los bienes. Estaríamos hablando del presidente de los comuneros... ...del polígono industrial... ...que forma parte del sitio... ...o de los propietarios del Cerro del Marimacho... ...o del propietario de la Carnicería de los Moros... ...o el propietario de la Peña... ...o los propietarios de la Peña de los Enamorados. Todos ellos, las administraciones, las corporaciones... ...que tienen que ver con la tutela... ...desde la de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía... ...de la de Cultura... ...o el resto de las administraciones... ...que hemos citado anteriormente... ...más los propietarios de estos lugares... ...como lo del Marimacho o la Peña... ...se sentarán para tutelar, para dirigir... ...para coordinar todas las acciones... ...a llevar a cabo sobre el sitio de los dolmenes de Antequera... ...desde el momento... ...desde el momento en el que se constituya este órgano... ...hasta para el futuro. O sea, todos los años... ...la UNESCO exige... ...que cada sitio... ...elabore una memoria... ...una memoria de la gestión... ...llevada a cabo sobre el lugar en el año anterior. Este órgano es el encargado de dirigir la gestión del sitio... ...y de elaborar esa memoria a presentar anualmente a UNESCO. Bueno, y antes de despedirle... ...nos llama especialmente la atención... ...yo creo que nos vamos a quedar... ...pues haciendo un recorrido virtual... ...que ustedes invitan... ...a que puedan hacer los técnicos de la UNESCO... ...porque como están muy lejos, vendrán... ...ellos van a girar visita... ...porque además les establece la normativa... ...pero, por si acaso... ...para que ya vayan recorriendo la zona... ...ustedes han hecho una aplicación en 3D... ...que nos ha llamado muchísimo la atención... ...y que es esto que estamos viendo en pantalla, cuéntenos. Efectivamente, va también en el expediente... ...y está colgado ya en la página web del conjunto arqueológico. Es un tour virtual por el sitio... ...desde el Cerro de Marimacho... ...se puede contemplar el Dolmen de Venga... ...o el Dolmen de Viera... ...se puede entrar a cada uno de ellos... ...o desde el Marimacho te puedes dirigir... ...hacia la Peña de los Enamorados... ...o desde la Peña contemplar todo el sitio... ...o dirigirte al Torcal... ...o desde el Torcal entrar en la Cueva del Toro... ...es un recorrido por todo el territorio... ...del sitio de los Dolmen de Antequera. O sea, ahora mismo estamos ubicados en Venga, ¿no? Ahora mismo estamos en Venga... ...tenemos al frente... ...la Peña. O sea, que si yo entro en la página web... ...del conjunto arqueológico Dolmen de Antequera... ...y me descargo esta curiosa aplicación en el móvil... ...yo solo tengo que clicar encima de uno de estos puntitos rojos... ...y me desplazo, sin tener que andar... Si pinchas en la Peña inmediatamente te sitúa en la cresta... ...en la cresta de la Peña... ...y desde ahí, desde arriba de la Peña... ...ya estás contemplando la ciudad de Antequera... ...el Torcal del Fondo... ...o los dos monumentos de Venga y Viera... ...bueno, o los 360 grados desde arriba de la Peña. Es curioso porque yo la verdad que no lo sabía... ...pero se ve el Torcal perfectamente, ¿no? Claro. Si pincha en ese punto verde... ...obtenemos imágenes, imágenes de la Peña. Siempre lo decimos, aquí tenemos cerca de 20 máquinas conectadas... ...a la misma red y hace que nos vaya muy lento... ...pero la realidad es que nos tiene totalmente impactado... ...esta aplicación que nos permite recorrer los dólmenes... ...y sin necesidad de movernos cómodamente desde el sofá... ...hacerlo con un tour virtual... ...que además acompaña a ese expediente de los dólmenes de Antequera... ...que se dice pronto. Bartolomé Ruiz, suerte. Muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas... ...aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.